Recuerdos o recuerdos, tal vez vuelva otra vez Recuerdos o recuerdos, tal vez se ha dado Recuerdos o recuerdos, tal vez vuelva otra vez Recuerdos o recuerdos, tal vez se ha dado No me olvides, arriba Comarca, a ver ¡Vamos a Comarca! ¡Vuévanse! 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 ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡De mi chiquita linda! ¡Acomarca! ¡Acomarca! ¡Gracias, gracias! ¡Pero bloquea los cabos! ¡Pero bloquea los cabos! ¡A ver! ¡Vévanse la cerveza! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los agresas! ¡Arriba los agresas! ¡Ah, sí! ¡Maila, que baila! ¡Ah, rica Chile! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Amor! ¡Amor! ¡Sabrano! ¡Amor! ¡Amor! ¡Sabrano! ¡Amor! ¡Amor! ¡Sabrano! ¡Tres danos fanáticos! ¡Tres danos fanáticas! ¡Mantamos! ¡Cantamos! En la vida me conociste, me prometiste, amarme siempre es tu amor ¿Cuándo se la sabe? ¿Cuándo se la sabe? Amor, ¡ay amor! ¡Ahora! Estoy enamorado, pienso todo lo que sé En ti, en ti, mi amor, no sé, no sé qué voy a hacer Estoy enamorado, pienso todo lo que sé En ti, en ti, mi amor, no sé, no sé qué voy a hacer ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Y cómo dice? Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Los chiquetes de rico a Chile Levante las manos Arriba las manos Levante las manos, arriba las manos Ahora sí, todo, todo, la vuelta, la vuelta, la vuelta Sí, sí, sí Una vueltecita Esa vueltecita Una vueltecita Seguimos, 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 boliña Aquella vez me conocí Y no me dejaron de morir Solo por ti Solo por ti, solo por ti Amor ¿Cuándo se la sabe? En la vida solo me conociste Y me prometiste amarme siempre, solo por ti Amor Ahora sí, contamos juntos ¡Fuerte! Estoy enamorado Pienso todos los días En día y en día y en día y en día No sé, no sé qué voy a hacer Estoy enamorado Pienso todos los días En día y en día y en día No sé, no sé qué voy a hacer ¡Hola mis amigos de Escaloma! ¡Arriba las manos! ¡Arriba bailando! ¡Hola Escaloma! ¡Hola Escaloma! ¡Fuerte! Amor, amor, sagrado Amor, amor, sagrado ¡Fuerte! Te quiero, te quiero, te quiero, amigo ¡Fuerte! Estoy enamorado Pienso todos los días En día y en día y en día No sé, no sé ¿Cómo dicen? ¡Como! ¡Así! Estoy enamorado Pienso todos los días En día y en día y en día En día y en día y en día y en día No sé, no sé qué voy a hacer Para la familia Condori ¡Fuerte! 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 Yo quiero, te quiero, te quiero, te quiero, me amo ¡Eso sí! Comadres, compadres, comadres, comadres, comadres